¡Suscríbete al canal! 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 y aparte faltan muchas cosas que vamos a vivir, así que no saben despegar esto, porque viene lo mejor. Pues bueno amigos, yo voy montado en esta hermosura de caballo, en mi amiga lluvia, allá va el nuegadín, chaquetín, todo un vaquerín. Y es que sí amigos, la experiencia de estar en un campo abierto, montando caballo, es increíble. Bueno amigos, después de la experiencia de montar caballos, huichín, chaquetín, ahora nos toca el turno de Six Bike. Así es amigos, vamos a hacer un recorrido en bici, suspendido en una línea metálica, como los cirqueros. Tenemos que llevar los accesorios de protección amigos, porque pues también, ante todo, hay que cuidarnos, entonces, la seguridad, la seguridad, entonces vamos a ponernos todos en el link y comencemos esta aventura. La segunda actividad amigos que haremos es el Six Bike, y pues va a ser una competencia entre el nuegadín. Y yo, obviamente, nuegadín me dijo, no huichín, dame ventaja, porque tú le echas a la bicicleta. Tú eres ciclista y todo el pedo. Así que yo voy a ir solito en una bicicleta, y el huichín va ahí con el chacorta, con la cama, ¿no? Doble peso. Doble peso, pero bueno, vamos a echarle, vamos a darle con todo, entonces nuegadín, mucha suerte. Igual, igual. Ey, el chacorta no puede pedalear, vamos. No, no puede pedalear. Ay, doble peso. Doble peso, pues no importa, amigo, pero voy a rimbar, ojalá y gane. Écheme porras ahí en casa, écheme muchas porras, porque vamos con todo. Que se vea el bici movilízate, huichín. Bici movilízate, digan bici, pues. Bici. Bueno, amigo, vamos. Empieza. A la verga. Tampoco no seas mierda, güey. Yo no estoy pedaleando, que se que se está aventando todo el paciente. Mira, mira, mi pie. Mira, mira. Mi pie están al aire, gente. No puedo voltear atrás, güey. Voltea, 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 güey. No puedo voltear, güey. Mierda, equilibrio, güey. Lo estoy volteando, pero no es. ¡Ahí viene el chaparro! ¡Gané! ¡Gané! ¿Qué pasó? Me gané Valió verga, no estás viendo Te voy a decir algo, escúchala Ahí va ya Ya tiene días que no agarro la bicicleta Y si te cansa las piernas Y me ha afectado de la madre, yo pensé que no Te lo juro gente, ya tiene que no hago Mira, hasta me agité, yo veo que tú agarraste Arrumpe mal, ahí se vio la bici Ahí se vio la bici ¡Hemos ganado, hemos ganado! Hemos agarrado mucha condición gracias a ustedes Prometo ir otra vez a entrenar la bicicleta ¿Cómo sé? ¿Promesa? ¡Promesa, mira! Como si estas cosas pasaran Amigos, ya viene el regreso, esta vez no es con competencia Ya que Chiquichín, Chaquetín Me dejó por mucho, porque ahí se ve la condición Ahí se ve el ejercicio, así que Va el regreso y van a ver cómo se ve despacio Amigos Como pueden ver, ya va el Wichín Solimantín Yo voy aquí con el chofer Chacorta ¡Venga Chacorta! Ya está amigos, que Ya hace falta hacer ejercicio un poco a estos chavos Pero ya vamos a retomar las rodadas con el Megadín Con el Chacorta De eso me encargo yo Así que, vienen más actividades ¡No se despeguen del canal! Amigos, es momento de escalar Y miren qué va a escalar Wichín, Chaquetín y Chacorta Yo no lo voy a hacer ¡No manches hija! Porque miren, ya me rompí el pantalón Miren Ya me rompí demasiado el pantalón Y si me subo, pues lo voy a romper demasiado Porque no quiero llegar con puro boxer a la casa Así que, esto es lo que va a escalar el Wichín Chaquetín De acá abajo Hasta tocar la campana Bueno amigos, es momento que el Wichín se encargue de escalar Y pues como siempre, tenemos la seguridad concentrada Concentrado ¡Jajaja! ¡Uh! Ahí observamos Al Wichín Chaquetín Escalando ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué manches hija?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Resbalé, güey! ¡Resbalé! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Es que resbalé, güey ¡Es re mal! ¡Venga, Wichy! ¡Venga! ¡Ya perdió, ya perdió! ¡Ya venga! Es que la verdad, la verdad, amigos No ayuda nada el pantalón de mezclilla Yo por eso no me voy a trepar Porque ya rompí todo mi pantalón Y me quiero llegar con puro calzón ¡Venga, güey, venga! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Venga, güey! ¡Sí se logró! ¡Rosy! ¡Me agrada este chico! Bueno, amigos, ahora lo que tocó hacer otra actividad La verdad es tirarnos de la tirolesa Está muy chido, mira la altura nada más Todas todavía vamos a llegar con el Nuegadín Chaquetín Así que a ver qué tal lo hacemos en el Nuegadín Voy a intentar llevar la cámara esta vez Espero no fallarles Va el turno del Nuegadín Chaquetín ¡Ey! ¡Listo! ¡Ponte! 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 está mucho esto amigo está muy chingón la verdad la velocidad y la altura la adrenalina se siente al máximo bueno amigos y ahora vamos con una experiencia muy salvaje no es mi pedo jamás jamás la he visto en televisión una que otra pero así chiquita ahora vamos a entrar a donde habitan las serpientes entonces son dos serpientes amigos vamos a entrar y vamos a vivir la experiencia de tocarlas de que tal vez se nos suba no sé ahora me emociona mucho no me da miedo sinceramente no me yo por ahí no paso amigos lo que a continuación vamos a cargar es una pitón gourmet albina es impresionante el peso es alrededor de unos 50 kilogramos es que es bastante pesada y otra cosa importante es y de dientes tiene alrededor de 300 dientes a esta serpiente si tiene dientes no es como las las otras que tienen como colmillos y alrededor de 300 costillas que eso le ayuda a apretar a su presa y que no escape entonces es una serpiente de respeto muy poderosa amigos y pues vamos a cargarla y les voy a decir más o menos el peso a ver qué tal eh os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos voy a necesitar que me apoyes agachándote un poquito y bueno porque pues ya vimos que si travesar pero amigos aquí está el huichín con su nueva mascota o una serpiente papá me gana en fuerza eh tiene mucha fuerza eh tiene demasiada fuerza tiene demasiada fuerza esa serpiente eh está hermoso en serio y se siente una musculatura increíble eh o sea muy hermoso sinceramente muy hermoso dale missed mira no mames wey ella si esta bien pesada wey está bien pesadísimo mira bocha bocha no me mires a mi no me mires a mi jajaja ella esta bien hermosa mira la Barriga bocha bocha ella si tiene razón bicho pesa muchísimo pesa demasiado es puro musculo eh es puro musculo amigo Se quiere meter al agua, me está diciendo la doctora que ella lo que quiere es estar en el agua, pero está muy hermosa Por eso está muy inquieta, ¿eh? Ajá, pero está muy inquieta, mira, se siente las escamitas Había tocado una serpiente Esto, güey, aquí era la colita, güey Está hermoso, amigos, está hermoso esto Como que al principio me tenía un poquito de nervios porque nunca había interactuado con una de ellas Pero se siente chido, ¿eh? Puro músculo Si esto se siente como una serpiente, ahora imagínate entrar con unos pelinos Lo que falta, lo que falta está más emocionante, amigos, no se despeguen del canal Falta y viene lo más increíble de este parque, así que, vámonos Amigos, ha llegado el momento de interactuar con los monitos ¿Sabes una cosa? Cambié de opinión, ya no estoy de humor para beber una malteada De acuerdo, lo haré Yo tengo que decir que soy muy fan del mono capuchino, de serio, la he visto en películas Y siempre, siempre quise verlo en persona Una cosa que aquí nos advirtieron que son demasiado traviesos Demasiado traviesos Ese mono no es un animal normal Tienen como un año, están chiquitos Pero entonces vamos a entrar con el galín a ver qué tal Vamos ahí mucho con tus lentes, porque acuérdate que ellos dicen que roban cosas Así que con cuidado Así es, venga, venga, venga Hemos entrado con los monos capuchino Ay, ¿quién dijo? Qué alejito ¿Si ves cómo se está abrazando? Sí, a ver Miren qué hermoso se ve esto, amigos, de serio, estoy súper emocionado Soy un gran fan de ellos, un gran, gran fan de estos monos Hermosos, sinceramente, están increíbles Está chido su pelaje Los monos capuchino, amigos Están muy inquietos ¿Qué comida? ¿Qué comida? ¿Cómo se llama ella? Amigos, dicen que son muy traviesos y muy rateritos Entonces Están Están ellas Están 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy feliz. No tengo palabras para describir esto. Está con un animal que te gusta y que admiras. Para mí es un animal muy inteligente. Tiene que venir al parque Pai Pai. La verdad. Tiene que venir y vivir esta experiencia única, única en el mundo. Bueno amigos, hemos llegado a la parte más emocionante del video. Estamos en... En la jaula del león, ¿no? Uno hace estupideces cuando está bien pedo. Por primera vez, en serio, yo no puedo creer que está en un cuarto encerrado con un pedido. Y poder tocarlo, poder interactuar con él es una experiencia extraordinaria. Nada más tiene seis meses, ¿eh? No hay manches. Y se puede comer. Son seis meses. De Chocota, toca. De Chocota, toca. Mira, mira, está bien bonito este. Mira, anda de Chocota. Ay, qué perreo. Ay, qué perreo. Es chistoso porque es panzón. Ay, qué perreo. Ay, qué perreo. Oye, sí pesa estos animales, ¿eh? Pésalo, pésalo. Pésalo, güey. No, no, güey. Ah, no, no, güey. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Te rasguñó? No, mames, me dio un pergazo, güey. Ya te dejó tu recuerdo, güey. Oye, es un pequeño rasgoñón, wow, está increíble, está muy chido. Oye, amigos, en serio, es increíble la interacción que puedes tener con estos animales. Yo no tengo, parece que fuera un sueño, sinceramente. Allí en Chiapas hay muchos, muchos animales, pero interactuar aquí en este parque, en serio, parece un sueño, así como en las películas, ¿no? Que solo lo ves en las películas, que puedes tocar a un león, puedes estar con él, está hermoso, muy bien cuidados, muy bien cuidados, muy bien alimentados. Mirá con la de aquí de cerca, a mí me gusta, observan aquí. La panzorra, bien, bien, bien gordito, bien gordito. Ponce ahí, en la esquina. Amigos, la verdad, la experiencia con el león, increíble. Gracias a nuestro amigo Adrián, quien es el encargado, que lo ha criado, que lo mantiene, que, pues, le ha enseñado esos juegos. Adrián, mi respeto, en serio. Estamos, estamos, muy chingados, muy chingados. Ahí le dejamos ahí, este, pues, cuando se dirijan al parque Papay con Adrián, en serio. Número uno. Número uno, muy chingudo Adrián, en serio, mi respeto. Gracias, Adrián. Gracias, eh. Gracias. Nos vemos. Bueno, amigos, ahora vamos con Chandra. Es una tigre de bengala. Así es. ¡Uf, la madre! Ya, ella tiene dos años, amigos. Es hermosa y pesa alrededor de 200 kilogramos. 200 kilos. Ahí está, amigos. Vamos a tratar de interactuar un poquito con ella. No tan de cerca como los otros felinos, obvio, porque, pues, esto ya está adulto. Y, pues, en serio, es algo increíble, en serio, es algo hermoso, eh. Amigos, ahí viene el tigre de bengala, eh. Mira, 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 qué hermosa. Mira, güey, está hermosa, está... ¡Oye, oh! Está preciosa. Vamos, Nogalín, vamos, Nogalín. ¿Qué le va? Aquí está, Chandra. ¡Tiop! Mira. ¡No mames, no! ¡Uh! Quiere más, increíble, 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 eh. No, mames, está hermosa, güey, está hermosa. No, amigos, en verdad, es una experiencia increíble, eh. Mira, güey, ¿qué le va a dar, qué te parece? Toma. Él no lo vio. ¡Chandra! ¡Chandra! ¡No! ¡Mami, está saliendo! ¿Lo estáisando, Nogalín? No, güey, la verdad, está asombroso ese tigre. ¡Está hermosa! ¡No! 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 Bueno, Nogalín, el parque de PayPay nos deja una experiencia múdica, increíble. Y, primeramente, quiero darles las gracias a nuestra guía, Jessica, un aplauso. ¡No! 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 Amables, súper atentas con nosotros en todo el recorrido. Increíble, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, gracias por vivir la experiencia de PayPay con nosotros. Creo que en cada rincóncito les he ido preguntando. Oigan, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué les va gustando? ¿Cómo van con los animalitos? ¿Qué están aprendiendo? Y la verdad es que esa era la idea. Que se divirtieran y aprendan. Gracias, amigos. Así que no se queden con las ganas. Visítenos. La verdad, se los recomiendo. Está súper entretenido. No se siente cómo pasan las horas. ¿Verdad, Wuxi? No van a dejar mentir. Venimos desde temprano y ya nos vamos tarde. Así es. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Pues claro que sí. Aprovechando, chicos. Muchísimas gracias por visitarnos. Saludos a todos los compañeros de PayPay para que visiten el video aquí con los chicos. Gracias a todos los que nos ayudaron el día de hoy con los animalitos. Saludos también de mi tierra, Guanajuato. Saludos a todos. Y, pues, muchísimas gracias por visitarnos. Vengan a PayPay. Así es, amigos. Así hemos llegado al final de este bonito video. Amigos, si te gustó, no te olvides de compartir y suscribirte. Y activar la campanita para que se vean las notificaciones a tiempo. Y nos estamos viviendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo bueno, amigos. Yo soy Wengwicho. Bien, Chaguetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. 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 Adiós.